¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado es mejor tenerla y no necesitarla y no tenerla. El sábado de la noche. Bienvenido a la celebrada favorita. Hoy buscamos la estrilla, que podría ser usted. Pero vamos aquí. Conozcamos y le damos el saludo a la Inca. ¡Bienvenida, Inca! ¡Ay, buenas noches, don Reymito! Buenas noches, Inca. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy bien, encantada de estar aquí como siempre. Ya saqué mi línea de té, así que le tengo que dar para que lo pruebe. ¿Cómo no? Se llega de gola a té. El primero es chocolate, así que se lo tengo que dar en la base de cacao para que usted lo pruebe. Pero es un poquitito nada más. Si no, termino con el nombre. Si no, te embarraste. Por favor, Inca, vamos a decir algo así. Bienvenida nuevamente. Bueno, saludos a nuestro jurado invitado. Es mexicano. Viene de tu rivalga. Él es Mari Manuel. Tambol, tambol. Tambol. ¿Cómo es? Trenki. Ok. No sé. Chiquistal. Es que ya, cubita. Ah, pelita. Bienvenido, ¿de qué parte de México tengo? Yo no soy de México, mijo. Mire, don Gemisquio. Nuestros artistas vienen de México. No. Apóyalo local. Don Gemisquio. Don Remisquio. Yo vengo desde Orocove. Reymisco. ¿Qué? Reymisco. Reymisco. ¿Don qué? Reymisco. Ey, India, tengo un té también para tu colección. ¿Cuál? Se llama Marca Lometo. ¡Vamos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! Mejor vamos con el más querido, el querendón. Él es Fernando Andrés. Es que ellos se juntan y son peligros. Gracias por invitarme, Don Remisquio. Antes que nada, quiero enviarle un abrazo a ese hermoso público. Como no se lo puedo dar a todos, me lo voy a dar yo mismo. Para todos ustedes, un beso volador que les caiga. Don Remisquio, gracias por invitarme. Y estoy tan contento, tengo aquí al lado al rey de corazones. Mami, tú pon el rey que yo te doy el corazón. Ay, qué lindo. Fernando es tan sweet. Uy, ya, gracias. Vamos a comenzar inmediatamente con la competencia de la noche. Traemos directamente desde México. Él es Bernardo. Adelante. Bueno, y obviamente el charral que ya no cabe en el traje. Ya yo creo que dos veces más que hagamos esto, hay que cambiar a buscar otro. Bienvenidos, Páez, aquí. Aquí está Nacho Libre. Digo, Bernardo. Bernardo, ¿de qué parte de México viene? Aguardientes. De Aguardientes. ¿Y a qué se dedica allí? Vendo chalupas, taquitos. Taquitos y chalupas. ¿Y qué nos viene a interpretar en esta noche? Me gusta mucho la música puertorriqueña de Pedro Navaja. Pedro Navaja, puertorriqueño. ¿No será de Panamá? Esa no la viste venir. Esa es verdad. Bueno, pues vamos entonces a escuchar a Pedro Navaja de Rubén Blades de Panamá. Adelante, señor director. Suerte, adelante con la música. Ahí le va. Concéntrese bien, que por ahí viene, está llegando. Y ahí vamos. Quina del viejo barrio lo vi pasar. Bueno, pero no, iba bien, iba bien, iba bien. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Por lo menos yo como que escuchaba como que iba a vivir con el ritmo. Pero vamos a ver lo que nos tiene que decir la Inca. Que iba bien para dónde. Bueno, iba bien, que... No, de verdad que tú deberías cantar así... Por la esquina del viejo... Inca, cante algo o algún tema de usted. No, 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 no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para eso, déjeme evaluar. Que cante, que cante. Que cante algo, cántese algo de La Lupe. Usted sabe las canciones de La Lupe. El público quiere que cante. Que cante, 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 que cante. No me gustó cómo él cantó, eres como, no sé, como una cerilla al oído, molestoso. No me gusta, no me gusta. Bueno, no va a decir que no le gusta cómo canta. Si usted ni siquiera interpretó ninguna canción aquí, vaya pensando en qué canción es. Aquí no lo vamos, hasta que nos cante hoy. Mientras tanto, vamos a pasar con Manny Manuel. Adelante. La realidad es que le voy a recomendar a un buen barbero, a que me le dé un recortito, a ver si por lo menos en la mollejita encuentra alguna nota. Porque no, no dio ninguna. Vamos a ver, Fernando, ve lo que usted tiene. Mira, yo difiero de mi compañero. En serio. Bernardo, de verdad, yo te diría que escuché la voz de un ángel en la tierra. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, Bernardo, para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como otro, puedo dármelo igual yo mismo. Te envío un besito, volador. Y eres de Aguardientes, ¿no? Y ahí haces taquitos y chalupas. Pues tú pon el taquito que yo te doy, mi chalupa. Mira, para allá, gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Herbert Cruz. Perdón, perdonen, Bernardo, Bernardo. Vamos a ponerlo por acá, un ratito. Vamos a traer directamente desde México, Nélida. Adelante, Nélida. Vamos a ver, Nélida, bienvenida, bienvenida. ¿De qué parte de México usted? De Zacatecas, México. De Zacatecas, ¿a qué se dedica Zacatecas? Allí tenemos tequila, vendemos tequila. Vende tequila. Exactamente, ¿en qué parte de Zacatecas usted vive? En la esquina, en el fondo a la derecha. En la esquina de Zacatecas, en el fondo a la derecha. Donde está el palo de mango, ahí al ladito. Hay mango en Zacatecas, hay mango en Zacatecas. Bueno, ¿y qué nos va a interpretar esta noche? Entre tu cuerpo y el mío. Oígame, aquí por lo menos tenemos entre los dos, dos falos de arroz. Pero vamos a disfrutarnos el tema. ¿Está lista? Claro que sí. Entre tu cuerpo y el mío, la mexicana de Zacatecas, Nélida. Solo contigo, abro mi sala. Solo contigo. Sola contigo. Sola contigo. Oiga, me sorprendió Para vivir en el fondo a la derecha La verdad es que canta espectacular Pero vamos a ver lo que nos tiene que decir el jurado Adelante, Inca, que no ha querido cantar esta noche Ya termino de cantar, espérate ¿Cómo va a ser? Ya termino Pero no la escuchó Es que no me gusta Oye, como ha crecido burbujitas, crecen tan rápido Pero fue terrible, son mucho mango Burbujitas Demasiado mango Crecen bien rápido Mira, de verdad que parecía como un guacamayo ronco, de verdad No No, Inca, yo creo que usted, bueno, tenía los oídos tapados Adelante, Mari ¿Dónde es que ella vive? En el fondo a la derecha Para que siga la curvita, la curvita, la curvita Se pierda Pero lejos Por allá, por Chichimulco Por Chichicoco Yo creo que este jurado está muy desquiciado Fernando, usted puede ser la salvación Mira, Nélida, para mí de verdad fue como soñar despierto Porque tú eres como un sueño hecho realidad De verdad que sí Te lo voy a decir lentamente para que tú me entiendas, Nélida Para mí tú eres fabulosa Te envío un abrazo como otro poema Me lo voy a decir yo mismo Para ti, Nélida, un besito volador Y te digo una cosa, mi amor Si tú fueras luma, yo dejaría que me dañeras el aparato Gracias, Nélida Que vengan los participantes Vamos a ver inmediatamente por aplauso Aplauso para Bernardo Un ratito a pie Y otro andando Aplauso para Nélida Nélida, antes de cantarte Quiero que veas lo que te ha ganado Un juego de sala Último modelo Completamente amueblado Así de pequeño para una casita de muñecas Que te vamos a entregar Cuando termine este segmento Es lo que tenemos Va adentro de la casita ¿Tiene casita de muñecas? La casita no está incluida Pero te felicitamos Y te cantamos todo ¡Hice! Ganó, ganó ¡Qué bueno que ganó! Deimos sus amigos ¡Ella fue ganado! ¡El aplauso para Nélida!